Los titulares en hoy mismo Estelar son presentados por Cardioaspirina. Sujeto en motocicleta mata a otro conductor de microbus en San Pedro Sula. Capturan a tres pandilleros con armas, chalecos, antibalas y marihuana en el sector de Chamelecón. ATIC se estrena en decomiso de regletas con pasta para elaborar cocaína en bodegas de San Pedro Sula. El trabajo de inspección se va a prolongar en vista que es una fuerte cantidad de decomisos que se hizo. Una vez que se hagan los trabajos de inspección y reconteo del informe ya general. Presidente Hernández pide a población estar atenta a la votación de diputados sobre policía militar. Yo quiero pedirles compatriotas, hermanos y hermanas hondureñas, que hablen con sus diputados. En estos días, porque el Congreso Nacional antes del 25 de enero debe tomar una decisión muy trascendente para la vida de Honduras. Y es si van a aprobar que la policía militar vaya en la constitución para que se vuelva permanente. Los titulares en hoy mismo Estelar fueron presentados por Cardioaspirina.